El control en la sociedad digital El control externo del Estado español Es autor de diversas publicaciones Sobre contenidos financieros y presupuestarios Don Antonio está allá abajo Sí Él se va a mover por ahí Soy yo He pedido estar aquí porque si estoy ahí me voy a acabar matando Entonces, bueno, aunque Los auditores somos un poco Más discretos que El resto de los funcionarios Porque intentamos mimetizarnos siempre que podemos Bueno, prefiero Hacerlo así a ver qué tal sale, ¿no? Bueno, he preparado La primera tarjeta de visita Intento mantener actividad en las redes sociales Siempre que puedo Soy muy activo Lo cual en el mundo de mis colegas Era una anomalía Creo que he contribuido en España A mover un poco Y a quitarle miedo A que los funcionarios Que manejamos este tipo de información Pues puedan tener presencia Yo intento colaborar en la prensa local Con un artículo al mes Mi cuenta de LinkedIn De Facebook O de Twitter Es muy activa Y ejerzo Bueno, también De divulgador a través de un blog Que tiene ya 12 años Que es el único Todavía que existe en España No he oído otro Que haya seguido mi rumbo Donde obviamente hablaré Dentro de unos días Sobre mi experiencia en Costa Rica Y cómo he aprendido Muchísimas cosas de vosotros De hecho, ya tengo redactada Porque, como os imagináis No espero a... Ya intento prepararlo Y ya lo tengo Solo para poner algunas pinceladas Y se titula Lecciones que aprendí en Costa Rica Bueno, pues Vamos a intentar hacer Bueno, después de la presentación Un poco de historia Porque esto es un poco aburrido Si no, los auditores manejamos un tema Bueno, no vamos a poder hacerlo También como David Que habla de blanqueo de capitales Sentencias Bueno, yo voy a intentar Poner algunas pinceladas de la historia Tenemos mucha tradición Los contables En lo que es la vida pública española Vinculada al imperio O a las estructuras administrativas Hablaremos un poco de control interno De su marco teórico Obviamente, reconociendo la labor Que se ha hecho En la normativa de Costa Rica Hablaremos de lo que es El informe COSO Y el modelo De las tres líneas de defensa Para terminar hablando De algunas consecuencias Que vemos De lo que es el mundo digital Las nuevas tecnologías Como influyen Las organizaciones Y el control interno En nuestra vida diaria Bueno, somos auditores ¿Qué es esto de los auditores? Siempre que puedo Hago esta referencia A un escritor norteamericano Que se caracterizó Por su defensa De los intereses De Estados Unidos En la guerra de Cuba Hace ya 120 años Y, bueno, que definía Fijaros cómo definía El auditor La verdad es que Él no tenía mucha pasión Por la auditoría Hombre Flaco, arrugado Inteligente Pero frío, pasivo Reacio, comprometerse Con ojos de bacalao Cortés en el trato Pero al mismo tiempo Antipático Lo siento por los colegas Que están aquí Yo creo que está hablando Del inspector de Hacienda No está hablando Del auditor Como un poste de concreto Un vaciado de yeso Una petrificación humana Corazón de fel de espato A veces se utiliza en España Fruto de esta divulgación Cuando hablamos del auditor Corazón de fel de espato La frase ha quedado Ya para la historia Corazón de fel de espato Sin entrañas Pasó un humorismo Nunca se reproducen Y finalmente Todos van a parar Al infierno Bueno, esto es lo que Todas las organizaciones Tienen auditores Tengo varios recortes He seleccionado Nada más La mafia Tenía el suyo Y fue importantísimo Para los servicios De seguridad Coger la contabilidad De todos El auditor En España Bueno, tenemos Un sistema Peculiar Tenemos un tribunal De cuentas Del Estado Que fiscaliza Solo el subsector Estado Pero la mayoría Del gasto público Está descentralizado En comunidades autónomas Ustedes conocen Barcelona Cataluña País Vasco Andalucía Galicia Asturias Que es mi región Bueno, pues nosotros Tenemos en las comunidades Autónomas No todas Solo doce Tienen su propio órgano De control autonómico Que convive con el del Estado Y a su vez Convivimos con el del Tribunal de cuentas Europeo Bueno, este es nuestro Hacemos un control formal Me gusta este chiste Que un poco Hacemos un control formal Porque ya nos han cogido Como decimos en España El tranquillo Y a veces me siento un poco Cuando hacemos nuestro trabajo Como el pescador De esta Diapositiva ¿Qué cosas hacemos? Selecciono algunos Artículos De la prensa Somos el principal arma De la oposición política En nuestros informes Están Todo lo que necesita Para hacer un control De la actividad De los gobiernos Tanto a nivel municipal Como a nivel Regional O estatal Este es un titular De prensa Que parece una definición Sacada de Wikipedia Pero bueno En nuestro caso Como el gobierno Era de estos dos partidos Que aparecen sus siglas ahí Pues nos acusaban De facilitar Demasiada información Bueno También ¿Qué dice la prensa? Bueno Pues que a veces Clamamos el desierto Hacemos mucha Pedagogía Pero no tenemos Mucho retorno Que podríamos Entendir Ustedes tienen Capacidad sancionadora Nosotros hemos empezado A tenerla Hace unos años Fruto de alguna Normativa autonómica Que ha ido cambiando Y que Bueno Me explico Sucintamente El modelo español El reintegro De lo indebidamente pagado Pues es pacífico En todas Legislaciones De todo El mundo Los órganos de control Sirven para Para probar Que ha habido Un pago irregular Y que debe Reintegrarse Es el principio Fundamental De nuestro trabajo El segundo paso De la potestad Sancionadora Al funcionario Autoridad Que ocasionó Ese quebranto Eso ya no es Tan habitual Y solamente Algunas legislaciones Lo tienen Como ustedes O como en el caso De España Que ha empezado Recientemente Pero no era habitual Bueno Algunos El presidente De la ciudad autónoma Nos acusaba De la mano ligerilla No Es que ustedes Los auditores Y sobre todo Los letrados Es que en cuanto pueden Bueno pues Se ponen siempre En lo peor Solo detectan Lo malo Nunca ponen Énfasis En lo bueno Bueno Estamos habituados A esto Pero también Quería destacar Este aspecto Las universidades Pues nosotros Los órganos de control La contraloría También Pero los órganos De todo el mundo Entran en un curso En temas tan delicados Como los aspectos académicos Un recorto De prensa En España Pues también Que pide Oiga Supriman ustedes Algunas licenciaturas Algunos grados Que no tienen alumnos Parece que Hemos entrado En un aspecto Como es el mundo académico Donde nos estaba vedado Pues no No hay áreas vedadas Entramos también en ella Y lo hacemos Con naturalidad Bueno Diputados Los informes Se utilizan Para el control Del gobierno En este caso Para exigir La evaluación De los objetivos Etcétera Una pincelada De historia Para que ven ustedes Que esto se ha hecho Toda la vida La contabilidad Que es una herramienta Maravillosa Para saber Cómo se vivía Y qué se hacía Pues hace 400 años Donde En comunidades Vamos En comunidades En Políticas Como la española Que tiene Siglos de historia Y ustedes forman Parte de ella Pues por ejemplo Siglo XVIII Un ayuntamiento De la provincia De Bahiaolí Medina de Río Seco Tiene su contabilidad Y nos permite La contabilidad Y Saber Qué se hacía Fijaros Les voy a mencionar Cuatro gastos Que hemos encontrado En la contabilidad Los investigadores Académicos Que lo han estudiado Que son deliciosos Este por ejemplo ¿Qué dice este? Bueno pues El gasto De 2.900 Maravedíes Siglo XVIII Por el sueldo De este señor De su salario De conjurar Nublados Y tempestades Un tema interesante Era una profesión Venía Conjuraba Y entonces cobraba Otro más Este es también Interesante Ahí lo venga Este es Por traer Un verdugo De Valladolid Para dar tormento A una persona Acusada De cuatrero Bueno Lógico Lógico Hasta cierto punto No el tormento Sino que es un delito Pero también Pero también por sospecha Sospecha De pecado nefando Relaciones íntimas Entre hombres Le iban a Como dice ahí A torturar ¿No? Y el verdugo Cobraba ¿Qué más gastos Les pongo De referencia? ¿No? Que aquí están Este era Lo que hoy en día Denominamos Tráfico de influencias ¿No? Tráfico de influencias De manera organizada Como Dice aquí Se le paga Un regalo Que se envía A Madrid Para Tener Dice en castellano Antiguo Tener gratos Para valerse De su favor En todas ocasiones Que ofrecieren En esta villa Es decir Le mandamos El regalo Para tener Buen rollito Que decimos en España ¿No? Buen rollito Y el último Que nos permite Saber la contabilidad Aquí está Que nos dice Otro Otro Tráfico de influencias ¿No? Para El despacho De un pleito De privilegio Para Que se vea Con buenos ojos Por parte del juez Este Los intereses De esta villa ¿No? Bueno, ahí está El mundo ha cambiado mucho Ahora ya me voy Del siglo XVIII A Davos Nada más ni nada menos Que a Davos Davos tiene una publicación Muy interesante Todos los años Que es los riesgos A los que se enfrenta El mundo Y lo publica Y de esa última Podemos establecer Un cuadro Que menciona En el informe Del 2019 Donde por una parte Establece arriba El impacto Que tendría Uno de esos riesgos Y la probabilidad De esos riesgos Entre 0 y 5 Y están perfectamente Catalogados Y dentro de ellos Efectivamente Tenemos los de mayor impacto Y mayor probabilidad Todos los tiberataques Obviamente Están catalogados Todos O sea que Nosotros tenemos Perfectamente controlado Todo lo que puede pasar Y los riesgos Y nos están diciendo Todos los estudios Que estamos al borde De grandes catástrofes Por culpa De lo que Por una parte Tiene de bueno La globalización Pero por otra parte La capacidad De producir Grandes desastres ¿No? Por ejemplo Y ya vamos entrando En la harina Si La inteligencia artificial Es una gran ayuda Nos permite combatir El cáncer Nos permite Hasta Componer música Pero también El primer gran amenaza Toda la robótica Luego lo veremos No voy a detenerme En este vídeo Pero este vídeo Que es muy visualizado Ve como estos robots Trasladan De un palé Los paquetes De un lado a otro Y lo hacen Con una naturaleza Y una velocidad Que mete miedo O este otro De Amazon Ahí los robots Trasladan De una manera Inmediata Con una velocidad De un lado a otro Todos los paquetes Es más Amazon ya sabe Lo que yo le voy a pedir Que yo ya Eso es lo máximo ¿No? Porque a través de la página Dice Cuando hay 50 entradas Para ver Para comprar Pongamos El libro del Quijote Pues ya sé Que hay 5 pedidos En firme Entonces ya los tengo Ahí preparaditos Para cuando llegue Al día siguiente Lo tengo en mi casa O sea Es un nivel Bueno Esto está muy bien Nos permite Esta diapositiva La tengo aquí Para que veáis Lo bien que traduce El Google Chrome Yo utilizo el Google Chrome Y leo un texto inglés Y en una décima de segundo Paf Lo tengo en castellano Con un nivel Bastante aceptable ¿No? Bueno Todos son ventajas Son herramientas Que nos ayudan Pero también pueden ser Una amenaza ¿No? Efectivamente Nos La administración pública Ahora empezamos Con nosotros Ya la vena funcionarial Bueno Sí Pero ¿Está amenazado Nuestro puesto de trabajo? Pues Mientras estaba amenazado El repartidor De los paquetes Bueno Lo veíamos lejos Pero ya empieza a llegar ¿No? Hacienda en España Dice Bueno Podemos sustituir Los funcionarios Por robots Amazon A pesar de todo Esto no es gratis Hay muchísimo dinero Nosotros lo sabemos En la Contraloría En nuestro tribunal En la universidad Todo eso Que produce tanta eficiencia Hay que hacer Una inversión elevadísima Elevadísima Y bueno Amazon reconoce Que gasta 700 millones Solo en formación O sea que todos estos robots Al final ahorran dinero Porque hay muchísima operación Hay economías de escala Pero Bueno Yo que soy ajedrecista Recuerdo perfectamente Cuando el gran computador Deep Blue Ganó a Kasparov Eso supuso Un antes y un después En el mundo Porque hasta ahora Si el ordenador jugaba Jugaba bien Te daba alguna sorpresa Pero Creo que era en 1996 Cuando le ganó Y ahí cambió el mundo Para nosotros Pero claro Ahora ya no solamente En el ajedrez Que podía tener su lógica También en el póker Donde hay un factor emocional Y un factor De farol Y efectivamente Hemos llegado a un nivel Donde nos va a llevar Todo esto Y qué va a pasar Con la administración Y cómo puede ser Una herramienta de trabajo Hasta el punto De que en España Ya hay una corriente Muy importante Para intentar Que los robots O las aplicaciones Coticen también A la seguridad social A su seguro de prevención Porque Si sustituimos Todos los empleos Por robots Quién va a cotizar Para nuestras pensiones Bueno Eso es un debate Que está ahí Pero no es Inusitado Vamos A un escenario Donde todos Vamos a ser autónomos Segunda gran amenaza Que está colateral Pero quiero destacárselas Todo lo que es La criptomoneda Esto realmente Es una amenaza Terrible Que nos va a cambiar Nuestro trabajo No sé muy bien Cómo va a ser Banco de Inglaterra Se pone serio Porque claro Les toca el bolsillo Mientras se lo toca A los demás Bien Pero como Con la hacienda Hemos topado Banco de Inglaterra Vamos a hacer Regulaciones estrictas La libra La libra Es una de las grandes amenazas En este momento La libra Pero no la inglesa No la libra esterlina La libra de Facebook Si pagar Va a ser tan fácil Como mandar un mensaje De móvil Y encima Va a pasar dinero De Panamá A España Pues No va a pagar impuestos Nadie No sé qué va a pasar Pero Mientras era Un aspecto Que no tocaba La recaudación Todo el mundo Fue Mirando para otro lado Pero ahora ya se dieron cuenta Con la libra Que la amenaza Es realmente Demoledora Y que puede dejar Los presupuestos públicos En la mitad Porque la recaudación Puede desplomarse Y los paraísos Todo se va En Hong Kong En Panamá En Gibraltar Bueno Hasta el punto De que Ya sabéis Que sentaron Directamente a Facebook Y Estados Unidos Consiguió pararla Pararla Dijo que no estaba preparado Pidió Que la criptomoneda De Facebook Se detuviera Dijo el gobernador Del Banco de Inglaterra Hay que observar El fenómeno Con venta abierta Pero no con la puerta abierta Es una gran amenaza Es la mayor preocupación La dejo ahí Luego volveré Pero para decir Que eso No sabemos Cómo va a influir En nuestro futuro En nuestro futuro Es verdad Que nosotros Partimos de una recaudación Y cómo se obtiene Dos tipos de auditores Como son los del Ministerio de Hacienda Los del Tesoro Pero Tenemos que tenerlo en cuenta Bueno ¿Qué estamos haciendo En este aspecto tecnológico Las instituciones de control? Bueno Tenemos una institución En Europa Que es el Tribunal de Cuentas Europeo Que es uno de los más avanzados Desde todo punto de vista Sus funcionarios Son extraordinariamente formados Tienen Una plantilla Abundante Tienen medios Tienen magníficos sueldos Todas las instituciones europeas Tienen unos sueldos Que son un cero más De los que tenemos en España Bien Están haciendo buenos trabajos Y hacen trabajos Siempre de perspectiva Hacia el futuro Por eso quiero destacarlas aquí El informe anual de 2017 Pues ya nos advertía muchas cosas Quiero destacarles también aquí El modo en el que presentan Los informes Los auditores europeos Siempre con un título Muy sugerente Dice El informe 2017 Sería como lo llamaríamos en España Informe anual Ejercicio 2017 Ellos dicen Bueno, sí Pero la Unión Europea No debería hacer promesas Si no puede cumplirlas Bueno O como la anterior Desafíos de una política Este informe Que les quería destacar De la política de ciberseguridad Que tanto les preocupa A la Unión Europea La lucha contra el fraude Etcétera Quería destacarlo Y ya me llevo A la parte de control interno Para destacarles Que en el modelo español Nosotros tenemos Ustedes tienen En los ayuntamientos El auditor interno Nosotros tenemos Una figura un poco más amplia Que el de auditor Que llamamos interventor El interventor No solo hace auditoría interna Sino que hace un poco más Está introducido en el presupuesto Y en toda la ejecución Su firma Es exigida Para la tramitación En tiempo real Bueno Los ayuntamientos Hacen sus propios planes Internos de fiscalización De acuerdo con su auditor interno Que es el interventor ¿No? El tribunal de cuentas Indica que bien Que están haciendo bien Su trabajo Pero que Hay muchas lagunas Que solamente Llegan al 62% Del gasto Esta figura De que el interventor En tanto que Órgano de control interno Esté En todo gasto Exigiendo Su participación Con su firma Hace Que hay una sobrecarga De trabajo Sobre ese tipo De funcionarios Hasta el punto De que están Migrando Hacia modelos De auditoría interna Pura Trabajar ¿Qué es auditoría Interna pura? Bueno Lo veremos Trabajar con planes De trabajo Con áreas De riesgo No intentando Verlo todo Sino solamente Aquellos aspectos Más importantes Que es el problema El criterio fundamental De los auditores Yo emito Una opinión En función De un cuadro Que veo Donde destaco Aquellas zonas De más riesgo Esas las trabajo Más que otras De menos riesgo Bueno Efectivamente Ustedes saben A qué me refiero Ya no puede subsistir En este momento Un trabajo De fiscalización Total En tiempo real No puede ser Este proverbio En un congreso Como este Hace 15 años En Salvador de Bahía Lo dijo un funcionario Dijo Sí, sí Que es interesantísimo Seguro Morreu de Bello Más desconfiado Fue o entierro Es más importante Ser desconfiado Que ser seguro Porque es una actitud Ante la vida Bueno Nosotros Bueno Trabajamos El control interno Quiero hacer un elogio A la normativa Costarricense Que recoge Todo el trabajo Que hizo El informe Coso En sus sucesivas Ediciones Y que ahora Está en revisión Y también les animo Como funcionarios O como institución A que participen En la El periodo En las que El Coso En Estados Unidos Pero que de alguna forma Es una Un documento mundial Que todos En el mundo En España Seguimos Y ustedes Obviamente Después de leer Su ley Y sus documentos También Y como tenemos Que hablar De control En la sociedad digital Vamos a ver Los estándares Que teníamos Y como van a afectar A la situación futura Control interno Conjunto de prácticas Implementadas Y mantenidas Por los responsables De la entidad Para obtener Una seguridad Razonable No absoluta No existe Seguridad absoluta Nosotros trabajamos Con riesgos Componente integrado Que se efectúa Por personas Para obtener Los objetivos De la organización De tres tipos Los operativos Si es una universidad Pues la docencia Investigación De información El objetivo De información Es fundamental Sobre todo Para los auditores Tiene que haber Una provisión De información regular Tanto a través De las cuentas anuales Como por otras multas Muchas Formas de De rendir cuentas En sentido amplio Y también de cumplimiento Y de legalidad Y sobre todo Un control interno Es eficaz Y esto es importante Si los riesgos Están identificados No es que no existan riesgos Claro que van a existir riesgos Pero están identificados Y mantenidos Y esta es la labor De la auditoría Controlar esos riesgos Modelo de las tres líneas De defensa Fundamental Que también está en revisión Ahora La primera línea de defensa Son los gestores Oiga Yo El primer responsable Del control interno Les recuerdo Que no es el auditor Es el gestor En una universidad El rector ¿Quién es la primera autoridad? El rector En un ayuntamiento El alcalde Es el primer responsable Del control interno Ahora Existirá un órgano Que trabajando En un ayuntamiento o otros organismos de control. Esto es importante, recordarles que está en revisión el documento y animarles a que individual o colectivamente planteen alguna referencia. En definitiva, esto es lo que hay, pero lo que no va a cambiar nunca es, primero, que un sistema funciona si las responsabilidades están definidas, un sistema de control interno es correcto si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y no tropieza todo el mundo con otros. Si las funciones están segregadas, les recuerdo, porque esto lo ponen también sus textos, si las transacciones están autorizadas por quien debe de hacerlo, existen diversos niveles y eso debe de funcionar, se registran adecuadamente y todos los recursos humanos o materiales informáticos son los adecuados. Hay un documento, en este caso australiano, importantísimo, que es cómo debe ser la auditoría interna del futuro y el control interno. Entonces, la ANAO, la Australian National Office, estableció en 1908 este documento donde ya decía que había una evolución en cómo estaban trabajando mucho antes del gran desarrollo de la digitalización y de la informática presupuestaria, ya nos advertía de que el tradicional órgano de control interno estaba trabajando de esta manera, concentrado en auditorías de cumplimiento y regularidad, buscando la convicción de que estaban funcionando los controles, con azalte cíclico, es decir, todos los años hacía lo mismo. Empezaba de una manera, hacía un proceso de contabilidad, luego de evaluación del desempeño, por ejemplo, y al año siguiente, con el siguiente ejercicio, volvía a hacer lo mismo. Basaba en transacciones, hacía inspecciones y lo que no veía correctamente en España lo llamamos reparos. Lo tengo así traducido, reparo, en el sentido de que señalaba, reparaba, que era como definimos en España, indicaba lo que estaba mal. Bueno, ¿hacia dónde dice que debemos decir? Ya lo decía en el 98. Bueno, pues hay que concentrarse en eficacia y eficiencia. Es una manera de utilizar el dinero público de manera correcta. Nuestro trabajo que no sea matar moscas a cañonazos, decimos en España. Controles en el nivel superior, fomentar las mejoras, planificar según riesgos, trabajamos por riesgos. No intentar verlo todo, sino solo lo importante, de acuerdo con unas leyes estadísticas que nos permiten garantizar que con una serie de muestras entendemos que todo el presupuesto, no hace falta ver entero toda la gestión, sino que los auditores trabajamos con muestreos. De los 500 proveedores seleccionamos 5, 25, y con esos trabajamos. Eso sí, podemos pedir la confirmación a todos, porque hoy en día la informática presupuestaria nos permite. Y bueno, en lugar de ser reparadores, revisamos y aconsejamos. Claro, esto era así, pero ¿qué está pasando? Bueno, pues hemos llegado a un momento en que la factura ya no es en papel, es electrónica, ya no se rinden las cuentas en papel, se rinden las cuentas anuales vía digital, desaparece el libro de contabilidad, cuando yo entré en la universidad, en el año 88, en la administración universitaria, las cuentas eran unos legajos enormes, eso desapareció y gracias a Dios el documento contable desapareció, la factura desapareció, los controles manuales también, ahora son todos controles informáticos, y desaparecen lo que llamamos las pistas visibles de auditoría. Es un problema que tenemos, ahora es imposible trabajar en auditoría sin apoyo informático. Esto nos lleva a otra gran zona, que es la situación que tenemos en este momento de dependencia de las aplicaciones informáticas, o más de ello, de la informática en nuestro trabajo. Hay un informe de la Cámara de Cuentas de Navarra, que es una prestigiosa institución, la más antigua, que se remonta al año 1340, nada más ni nada menos, los comptos, se llamaba la Cámara de Comptos, donde ya alerta en uno de estos informes sobre la pérdida de capital humano que está teniendo la administración en materias informáticas. Esto es importante porque parte de nuestro trabajo como auditores era hacer pedagogía también y alertar, aunque sea a la ciudadanía, no solamente dar respuesta en un informe a un tema concreto, o hemos encontrado una evidencia y esto nos dice que ha habido un quebranto y hay que reintegrar. Bueno, eso está bien, pero luego los informes también deberían de ser destinados a la ciudadanía a exponerles los grandes riesgos y las grandes ideas. Este es interesante porque dice la pérdida de conocimiento técnico de la administración. Estamos contratando fuera casi toda la informática. Esto es otro problema al que voy a dedicar un minuto. Y esto, claro, efectivamente supone una descapitalización. Bueno, y tenemos que hacerlo porque cada vez es más complicado. Sabéis, recientemente las propias ciudades, no solo Baltimore, varias ciudades estadounidenses estuvieron secuestradas toda su documentación a los que se les exigía, se les chantajeaba y se les pedía un rescate para devolverles todos sus archivos informáticos. Claro, era un problema ético. Oiga, ¿puede la administración pagar un chantaje aunque económicamente ahorre mucho dinero? Porque, claro, si pierdes los recibos de los contribuyentes del agua, de las multas de tráfico, etc., pues eso económicamente es una tragedia. Y si te piden solamente el 1% de lo que vas a perder de recaudar, pues es un buen negocio. Pero éticamente no es posible. Pero el gran debate, bueno, esto ocurrió en 24 de mayo, ¿no? Meses después, en junio, todavía seguía. El hacker seguía paralizando Baltimore. Llegamos a julio y seguían allí. Yo seguía aquello con un poco de interés, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, al final no pagaron. Otras sí, dice la prensa, que otras ciudades estadounidenses pagaron al hacker. Bueno, pues efectivamente las amenazas son así, no son irreales, ¿no? Una gran empresa española quedó fuera de una licitación importantísima en materia de obra pública porque cayó a la red, no pudo hacerlo y perdieron muchísimo dinero. O sea, que los temas informáticos, claro que nos afectan. Claro que nos afectan. Y esto nos lleva a la nube, ¿no? Que es todo de la nube, ¿no? La nube, todos ahora tenemos la nube como gran colaboradora de la administración y de las grandes empresas, ¿no? Como decía Bob Dylan, ¿no? La respuesta está en el viento. Ahora la nube es la nueva respuesta. Hay un documento que les destaco también de la Cámara de Cuentos de Valencia. Los valencianos también tienen una institución de auditoría, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, ahí se llama Sindicatura de Cuentas Valenciana, hace documentos interesantes basados en estándares internacionales y hizo un análisis sobre la computación en la nube y cómo influye en la administración, los riesgos, cómo aumentan los riesgos, también los beneficios. Entonces, vamos a hablar de riesgos, la computación en la nube, ¿no? Bueno, primera idea, y esto es un poco la auditoría que viene en el futuro. El riesgo de auditoría es creciente conforme se incrementa la complejidad del entorno informático. Y esto nos obliga, y vuelvo a traer a colación lo que dijimos antes de la dependencia de empresas externas en el trabajo informático, la descapitalización, porque claro, la velocidad de la informática y de todo lo que es el mundo tecnológico es tan elevada que tú no tienes tiempo ni siquiera a dotarte de los funcionarios correspondientes para que, pongamos, en dos años puedas tener ese capital humano, en dos años estamos perdidos, tú tienes que salir del paso como fuera, entonces se contrata todo fuera. Y entre ellos, ya sabéis, la nube, la nube nos supone externalizar todos los datos. Y bueno, yo, las evidencias que traigo son de que eso es una actividad recomendable, rentable, con cierto estándar de seguridad, pero que debemos de tener presente que hay un enorme riesgo. Bueno, os destaco este documento. Riesgos que destacan los valencianos en ese documento. Bueno, pues evidentemente riesgos legales, brechas de datos, dependencia del proveedor. Estamos hablando de la nube, de tener externalizado todo eso, sabéis de qué estoy hablando. Uso inadecuado, etc. Están ahí, no me voy a detener en ello. Lo he comentado en mi página web, la respuesta está en la nube, pues se titula la entrada. Y no solamente interesa a órganos por así de tipo menor. Grandes auditoras públicas como, por ejemplo, la GAO americana. Sabéis que la GAO históricamente se llamaba General Accounting Office. Era la contabilidad, Oficina General de Contabilidad en castellano, ¿no? Y pasó a ser Oficina General de Accountability. Eso que no sabemos muy bien lo que es la accountability, de rendición de cuentas en términos generales. Porque ya se puso al día, hace una década, cambió el nombre para decir que el mundo estaba cambiando. Bueno, pues la GAO hizo un documento, unas auditorías interesantísimas para saber si la administración federal, porque la GAO fiscaliza el dólar federal, y luego Texas, por ejemplo, tiene su propio auditor general, California tiene el suyo, etc. Pero el dólar federal está muy bien controlado por la GAO, que es un organismo muy moderno, un organismo que hace informes distintos, con mucha pedagogía, algo que hay que seguir. Y entonces había un informe sobre la computación en la nube, en el dólar federal. Fijaros lo primero que os destaco aquí, ¿no? Qué maravilla, está puesto, es un pantallazo de mi Google Chrome, traducido en un segundo, y parece, bueno, tiene algunas redundancias, porque no cuida un poco la literatura, pero es casi perfecto, ¿no? La traducción. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo el gobierno federal proporciona servicios públicos importantes? ¿Cómo ayuda a asegurar eventos deportivos importantes? ¿O proporciona acceso público a datos meteorológicos? Está traducido directamente por la página web, ¿no? Fantástico, ¿no? Hay que, bueno, y por supuesto, siempre hay con Facebook, Twitter, LinkedIn, en el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Bueno, pues hace un análisis muy interesante al respecto, ¿no? La National Data Office hizo lo mismo, hizo un análisis para destacar los enormes riesgos que tenía tener externalizado todo en la nube, orientar a los comités de auditoría, porque allí las grandes instituciones tienen su propio comité de auditoría y, bueno, su propio blog. Esto también nos debería de indicar un signo de modernidad. La propia institución tiene un blog, está intentando hacer pedagogía. Sé que esto es un tema delicado, pero, bueno, institucionalmente, muchísimos colegas han entendido que era bueno que las contralorías entraran en ese mundo. Es un tema delicado, ya lo sé, y no es pacífico. Por ejemplo, en España nadie quiere, en ninguna institución quiere oír hablar de tener un blog como institución. También lo traduce, como veis, Google Chrome directamente con un nivel aceptabilísimo, ¿no? Parece que es castellano. Los servicios en la nube pueden traer beneficios, pero, ojo, también puede traer tal, hace un análisis correcto, ¿no? Y con esto termino y, bueno, quería haber resumido y corrido un poco para no ser especialmente pesado. Deciros que el control que viene es un control donde vamos a tener que apoyarnos obligatoriamente. En informáticos los auditores van a ser tecnólogos cada vez más. Yo escribí hace poco un artículo, una auditora de mi trabajo me dijo, Antonio, quería escribir un artículo muy joven y dije, vale, muy bien, pero vamos a hacer algo moderno. Lo titulé Memorándum de autoevaluación de Juan Hernández. Y se suponía que en el año 2032 un auditor hacía el informe de lo que había hecho durante el año, un informe de autoevaluación, y entonces así podíamos ver un poco, ¿no? Después de hacer una tormenta de ideas entendimos que, y se narra ahí con un poco divertido el trabajo del auditor del año 2032, pues su compañero de trabajo era un robot, como no podéis imaginar de otra manera, el compañero de trabajo humano, pues con el tiempo, pues a los famosos bots, bueno, pues era un robot, ¿no? Y el tipo de trabajo que hacía, pues, bueno, ya no se parecía al nuestro. Trabajaba mucho con herramientas estadísticas, con interrogadores de ficheros. Bueno, esto es importante porque a la hora de reclutar personal, querida Contralora, cada vez va a ser más complicado que los que venimos del ámbito jurídico o económico entender de lo que están hablando. Pero estoy seguro que en 10 o 15 años todo va a ser tecnológico, todo va a ser informático, esas siglas extrañas, todo es muy americano, y seguir el listón va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, los más jóvenes lo veréis, yo ya esperaré para entonces verlo desde lejos. Muchas gracias y gracias sobre todo Contralora por la invitación. Muchas gracias, don Antonio. Le voy a pasar de aquí hacia allá su diploma de participación. Muchísimas gracias. Bueno, luego le doy un beso. Gracias.